Buenos días, aquí desde Aedo, escuchando a GoMule, ahí, en 4K, estamos... ¡Apa! Esa cara merece un... ¡Estás para el bronce! Sí, sí. Estábamos... Yo el fin de semana le metí mano al proyector... Yo tenía un amigo que le decían sapo de bronce. Sapo, sí. Yo tenía un proyector que lo estábamos restaurando el fin de semana, ¿no? Y no me gustaba el circuito original, o sea, es un gran Howell, no me gusta el circuito que trae. Y decidí pasarlo a otro circuito, ¿sí? Pero bueno, después del primer approach, había problemas de drifting, ¿no? Digamos, teníamos problemas de offset en la señal, en la divisora. Entonces, me puse a ver los capacitores que estaba usando, que son los originales. Esto que está acá es un Megger, no hay forma mejor que probar un capacitor a la tensión que va, ¿no? Y acá tenemos unos capacitores que compré la semana pasada, ¿sí? Que son unos caps 400 volt, 22 nanofaradios. Vamos a probarlo con el Megger. Vamos a hacerlo... Esto lo que hace es inyectar 250 volt, ¿sí? Tiene 250, 500, 100. Yo lo puse en 250, que es aproximadamente la tensión de trabajo. Y vamos a testearlo inyectando tensión. Esto lo que hace es inyectar tensión y mide la resistencia. Estamos hablando de 550 Megas, más o menos, ¿sí? De resistencia. Cosa que está muy bien, porque sabemos que los capacitores bloquean continua. Entonces, la resistencia entre las patas debería ser muy poca. O sea, muy alta, o sea, casi infinita. Aquí lo vemos. Apagamos. Vamos a hacer lo mismo, pero con otro capacitor de la misma serie. Obviamente, yo los testee cuando los compré. Testee algunos del batch que compré, con buenos resultados. Vamos a testearlo de vuelta. Esta es otra unidad, del mismo de la enbatanda. También estamos en 500 y pico de Megas. Eso quiere decir que a la tensión continua de un circuito, esto le pone casi un cortocircuito para continua. Cosa que está muy bien. Ahora, vamos a testear los que yo estaba usando y los que venían en el diseño original. Entonces, venimos acá, acá. Y vamos a testearlo. Como ustedes saben, yo soy muy fanático de los caps viejos. Pero fíjense que en este caso tenemos menos de un mega. Lo que quiere decir es que este capacitor pone una resistencia de un mega al paso de la corriente continua. Lo que no está bien, o sea, estamos con, y si le pongo 500 volts, menos todavía. Una tristeza. Una tristeza. Entonces, vamos a aflojarlo. Este capacitor no lo podemos usar para lo que yo lo quiero usar, que es usarlo en la divisora de tensión. Entonces, puedo usarlo para otro lugar y puedo usarlo para lugares puntuales, ¿sí? Pero no donde haya alta tensión. Entonces, fíjense de vuelta, vamos a ponerlo en 250 y vamos a prender la segunda unidad. Y fíjense que tiene 400K de resistencia, digamos, de DCR ante 250 volts. Lo que, insisto, es muy poco, ¿sí? Los otros tenían casi un medio, tenían medio giga, digamos, ¿no? Así que, bueno, ¿a qué vamos con esto? Que si yo pongo estos capacitores en el circuito, el problema va a ser que muy probablemente yo tenga continua acá y continua acá, porque sería este el lugar donde se usan los capacitores. Si yo tengo continua acá, el headroom de esta etapa se ve minimizado. Entonces, distorsiona antes. Entonces, la etapa de potencia no funciona bien. Más allá de que tengo, ¿sí? Una resistencia de 270K y 270K tierra, ¿sí? Pero, como la resistencia de entrada de la válvula es mucho menor, voy a tener tensión continua en este lado de la válvula, ¿sí? Así que, bueno, vieron que el tema de hacer las restauraciones de los equipos viejos hay que tener mucho cuidado. Y yo siempre repito algo, que es que la electrónica, digamos, se hizo estable a partir de la década del 60. Antes que eso, todos los materiales que se usaban eran materiales que se degradaban fácilmente, tanto los capacitores de electrolíticos como los capacitores de señal. Entonces, si bien son simpáticos y muy lindos, si los usamos en la restauración sin mirar, o si directamente no desarmamos la totalidad del proyector como para verificarlo, esto nunca va a funcionar bien. Y ese es un tema. Bueno, nos vemos entonces la próxima restauración aquí en Largicueva. Se vemos. ¡Gracias!